... Es la creación de un organismo en la esfera de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que tiene como responsabilidad elaborar y ejecutar una estrategia de desarrollo económico en el municipio con la característica de que no solamente van a participar de este organismo funcionarios públicos sino también del sector privado, sea representante de empresas del medio, universidades, fundaciones y demás con la idea y la intención de generar políticas que consoliden a la empresa que está erradicada el fomento de erradicación de empresas, apoyar la exportación de productos que se generen y se produzcan en la ciudad de San Miguel de Tucumán plantear la reducción de la tasa de abandono que se plantea muchas veces donde empresas que inician sus actividades al corto tiempo en cerca de 20-30% son únicamente las que quedan funcionando y tratar que a través del asesoramiento, el apoyo de parte de este organismo permita una continuidad en un tiempo mucho más sustentable, mucho más largo la vigencia de este tipo de empresas lo que estamos acá planteando es, en definitiva, que la municipalidad se incorpore y se introduzca en la problemática del desarrollo económico a partir del apoyo, la gestión de créditos, a partir del asesoramiento, de la generación de incubadoras de empresas, de bancos, de proyectos pero con una característica, los empresarios que muchas veces se dirigen y no tienen donde ir en ámbito del Estado Municipal a plantear ideas o reclamos, en este ámbito no van a ir como una actitud de reclamar solamente sino de ser parte de la solución de los problemas que tienen cotidianamente ¿Qué expectativas tiene usted con este proyecto? ¿Qué es lo que va a pasar cuando una vez se lo implemente? Bueno, las expectativas son diferentes, esto ya va a depender un poco de la comunidad empresarial un poco también del sector del trabajo, un poco también del Estado, de cómo se lo encara que hay experiencias muy buenas, experiencias como Córdoba, como Rosario, Bahía Blanca y bueno, hay experiencias internacionales en el caso de España, donde Valencia tiene una agencia de desarrollo que realmente es su modelo a seguir y obviamente estamos muy lejos de esto pero sí hay experiencias que han mostrado y demostrado que este tipo de estrategia da muy buen resultado ¿Quiénes van a integrar a este nuevo organismo, consejero? Este nuevo organismo hay una asamblea, esa asamblea hay representación de las universidades hay representación de los empresarios, de fundaciones, representación del Estado Municipal Estado Provincial y Nacional, donde obviamente es una asamblea donde se discute la problemática y luego hay un organismo que tiene la tarea de ejecutar estas políticas que se vayan acordando que es un directorio, donde está formado por dos representantes del Intendente Municipal dos concejales y tres representantes del sector empresarial los cuales van a tener la responsabilidad de llevar adelante el proyecto Asamblea de dividir la parte socialede